Una mujer de 70 años en Ecatepec dice, estoy pasando por una situación difícil. Tengo dos hijos de 50 y 48 años y una hija de 42. El problema es con el de 48 años. Siempre hemos peleado. Me reprocha que he visto más por sus hermanos que por él. Actualmente vive en Yucatán. Siempre ha sido apartado. Se casó muy joven, de 22 años. Se fue, luego se divorció, pero a donde vive lo he visitado. Anduve detrás de él, pero ya tiene 7 años que no lo he visto. Solo hemos hablado por teléfono. Él es de carácter fuerte. Creo que hasta miedo le tengo. Me reprocha que no lo visito, pero él no hace nada por venir. A su hermano le manda mensajes, donde se queja de mí y de que no lo visito. No sé si sea porque vive solo o por qué se comporta así. Nunca he hecho distinción. En su momento, a los tres los he apoyado. De mi esposo me separé hace 30 años y ya nunca se interesó por sus hijos. Mi hijo, de 48, ha tenido varias parejas, pero ya nada concreto. ¿Qué me aconsejan? No me gusta que me insulte. Bueno, pues, si no le gusta que le insulte, entonces no le llame. Mire, por la edad que tiene su hijo, tiene muchas cosas que reflexionar. Si vive solo, es una elección natural. Vive muy retirado. En algún momento le ha dicho mamá y te va para el pasaje de avión. ¿Quiero que vengas? ¿O le ha dicho mamá, ahí voy? No, ¿verdad? Recuerde que esto es en doble sentido. Él viene, usted va y se puede restablecer la cercanía. La comunicación aparentemente no se ha visto muy fracturada porque se comunican por teléfono. Pero siete años sin verse. Ninguno de los dos tiene un interés prioritario en estar unos días. No digo la vida que les reste. No, unos días. ¿Qué puede hacer? Nada, señora. Nada. Si a usted le nace, llamarle por teléfono, ver cómo está, hágalo. Si comienza a insultarla, dígale, hijo, pues yo te llamo para saber cómo estás. Si quieres que platiquemos, ven, platicamos. Si quieres que vaya, mándame la mitad del pasaje y yo pongo la otra parte. Si usted dice que los ha ayudado siempre, pues me imagino que tiene un margen económico que le ha permitido esto. Pero no se desgaste, no vale la pena. Lo que usted tenía que hacer por ellos, lo hizo los primeros seis años de vida. Ya después, el medio ambiente, la escuela, las amistades, sus experiencias personales, las decisiones de vida de pareja, tener o no tener hijos, todo lo demás, ya se fue dando con el tiempo. Y fue decisión y elección de ellos. No, señora, no se desgaste, no, no se mortifique y no iba con la culpa de algo que no reconoce, que es un trato diferente a él. No, no vale la pena. A ver si te entendí, en resumen, que lo mande por un tubo. Bueno, si lo quieres ver así, sí. Más práctico. Siempre. Bueno. Sí, siempre va a necesitar más el hijo de la mamá que la mamá del hijo. Bueno, y yo les recomiendo que agregue que a su otro hijo le diga, oye, ya no me estés diciendo lo que dice tu hermanito de mí. No me interesa. No gano nada si se queja o si no se queja o lo que sea. No, no, no me mortifiques con eso. No vengas con esa información. No me ayuda. Platíquelo con su otro hijo, con el que sí tiene comunicación, y es quien es el que va de chismoso y argüendero. Y va, mira lo que dice mi hermano de ti. Mira cómo está escribiendo. Oye, córtale. No me des más datos. Pero siempre hay moscas chismosas que vienen de casa de los vecinos. Siempre. Y este hijo se está comportando de esa manera. Y en relación al otro, hay un dicho mexicano que dice, muerto el perro, se acabó la rabia. Ya que se olvide de ese hijo. Si han pasado siete años y ese hijo solamente le insulta por lo que dice el mensaje, que se olvide de esa relación. Es que su hijo... El cariño se gana. El cariño se ofrece. Sí, pero que ella, cuando él llame, si empieza a decirle cosas desagradables porque no va, pues que con todo amor y con toda... Diga, mira, no creo que después de tanto tiempo de no vernos, hablemos para eso. Cuando estés más tranquilo, me llamas, ¿eh? Te quiero. Bye. Eso.